caiga en saco roto, sino que siempre no nos apartemos de este camino de fe sino que todo lo que hemos aprendido lo pongamos por obra y así también nosotros seamos instrumentos para también poder llevar esas buenas nuevas a tus hijos allá que también las necesitan Padre Amoroso pues todas estas peticiones junto con tus hijos que te oramos excelencia, te las hemos pedido Padre Viento con el perdón de nuestras faltas, todo esto en el nombre de tu Hijo Inigénito que está a tu diestra que es nuestro bendito Salvador Jesucristo Amén Bien hermanos, vamos a ¿Cómo se encuentran hermanos? ¿Tiene frío? ¿Sí? Yo creo que si nos juntamos, si nos vamos a calentar ¿verdad? Pero no nos dormamos hermanos si no apagamos el aire el caliente para que el frío hace que no nos dormamos ¿verdad? Y si hacemos harto calor también nos dormemos Bien hermanos, así de puesto de pie vamos a recibir a nuestro hermano Pedro Valle Adelante mi hermano Amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros Tomen sus asientos mis amados hermanos Vamos a seguir escudriñando las escrituras mis hermanos ya que hemos visto una una escuela ¿verdad? mis hermanos donde algunos grupos religiosos interpretan la escritura de otra manera mis hermanos la escuela ¿verdad? que decía que ese grupo religioso ¿verdad? los testigos de Jehová pero ellos, ellos nacieron en el año mil ochocientos ochenta y cinco mis hermanos después de Jesucristo mis hermanos quiere decir que como interpretan las cosas la escritura es en una forma errónea ¿verdad? mis hermanos pero la escritura nos va a decir mis hermanos estos ciento cuarenta y cuatro mil dice señalados ¿verdad? son del pueblo mis hermanos del tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo dice el evangelio según San Lucas capítulo diecinueve mis hermanos cuando nuestro Señor Jesucristo dice que andaba pasando por Jericó mis hermanos andaba un hombre que se llama Saqueo mis hermanos dice el evangelio según San Lucas capítulo diecinueve versículo uno dice así y habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó y era aquí un varón llamado Saqueo el cual era principal de los publicanos dice y era rico ¿verdad? mis hermanos era un principal dice ¿de quiénes? de los publicanos a los cuales los fariseos dice que no querían juntarse con ellos ¿por qué mis hermanos? dice que porque eran pecadores ¿verdad? mis hermanos pero si seguimos leyendo la escritura nuestro Señor Jesucristo un personaje dice si supiera quién es este hombre supiera lo que es él pero cuando Saqueo ¿verdad? le empieza a decir a nuestro Señor Jesucristo porque era un recaudador de impuestos y cuando entra nuestro Señor Jesucristo a su casa mis hermanos y empieza un diálogo ¿qué salen las palabras de Saqueo? como era recaudador de impuestos dice si yo he defraudado dice a alguien dice le voy a dar un tanto dice ¿cuántos? cuatro veces ¿verdad mis hermanos? porque estaba con nuestro Señor Jesucristo dice el nueve dice y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham ¿era israelita mis hermanos? sí dice el diez porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿verdad mis hermanos? y estaba perdido en su totalidad no mis hermanos estaban apartados de nuestro Dios pero nuestro Señor Jesucristo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido hablando del pueblo mis hermanos del pueblo de nuestro Dios dice el Evangelio según San Mateo capítulo 15 entonces ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar mis hermanos y a salvar lo que se había perdido en otras palabras el pueblo que se había apartado de nuestro Dios porque sabemos ¿verdad mis hermanos? que la tribu de Judá y la de Leví esas tribus siguieron la línea mis hermanos guardando los mandamientos estatutos y leyes porque vemos que nuestro Señor Jesucristo celebra una fiesta con ellos ¿verdad? la fiesta de los tabernáculos dice San Mateo capítulo 15 una vez más nuestro Señor Jesucristo iba a una ciudad y se encuentra con una mujer cananea mis hermanos dice así desde el 21 el Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 21 y saliendo Jesús de allí se fue a la parte de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es malamente atormentada del demonio dice que esa mujer era cananea ¿verdad mis hermanos? pero imploraba misericordia dice a nuestro Señor Jesucristo y lo reconoció porque le dijo hijo de David dice ten misericordia de mí pero nuestro Señor Jesucristo como él dijo que había venido a buscar lo que se había perdido lo que se había apartado le aclara mis hermanos a la mujer cananea y dice en el en el 22 y aquí una mujer ya lo leí el 23 mis hermanos mas él no le respondió palabra entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo despachala pues da voces tras nosotros los apóstoles la verdad le dijeron atiéndela porque daba voces el 24 y él respondiendo y dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas dice de la casa de Israel mis hermanos porque se habían apartado de nuestro Dios entonces vemos mis hermanos como decía la escuela que esos 144 mil verdad sellados que son las primicias de nuestro Dios salieron mis hermanos en el tiempo que llegó nuestro Señor Jesucristo y en la predicación de los apóstoles mis hermanos porque primeramente dice vino a su pueblo ahí todavía no entrábamos nosotros mis hermanos dice el evangelio según San Mateo capítulo 10 cuando escocia sus 12 discípulos mis hermanos estamos viendo mis hermanos los primeros convertidos eran del pueblo de Israel los que aceptaban a nuestro Señor Jesucristo aquellos que dicen que que esperaban como aquel varón verdad que llamado llamado Simón dice que esperaba la consolación dice la consolación de nuestro Dios para el pueblo de Israel dice el evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 voy a leer el 1 entonces llamando a sus 12 discípulos les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echachen fuera y sanacen toda enfermedad y toda dolencia les dio potestad a los 12 que eran del pueblo dice en el versículo 5 a estos 12 envió Jesús a los cuales dio mandamiento diciendo por el camino de los gentiles no iréis y en ciudades samaritanos no entréis masid antes a las ovejas perdidas dice de la casa de Israel mis hermanos nuestro Dios le da la orden verdad mis hermanos que fuese primero a lo que él había venido a salvar dice lo que se había apartado de nuestro Dios y la misma recomendación le da a los discípulos masid antes a las ovejas perdidas dice de la casa de Israel mis hermanos los apóstoles ya tenían una misión mis hermanos id y hablarles verdad mis hermanos de nuestro Señor Jesucristo del Mesías de aquel que había de venir de aquel que nuestro Dios le dijo al profeta Moisés que cuando él llegara dice a él era necesario que lo escuchasen mis hermanos pero eran del pueblo mis hermanos vamos a ver mis hermanos que se iban añadiendo y la suma iba aumentando pero eran del pueblo de Israel de las doce tribus mis hermanos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles dice el evangelio según San Lucas capítulo 10 el evangelio según San Lucas capítulo 10 vimos ahí que eran doce verdad mis hermanos del pueblo de nuestro Dios pero aquí aumenta la cantidad mis hermanos porque se iban añadiendo iban creyendo dice 10 1 dice así y después de estas cosas designó el Señor a un a otros setenta los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir mis hermanos ya cuánto eran setenta verdad mis hermanos eran doce ya luego eran setenta el versículo diecisiete dice así mis hermanos cuando ellos fueron porque ellos obedecieron dice el diecisiete y volvieron los setenta con gozo diciendo señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre mis hermanos estamos estamos viendo mis hermanos que nuestro Señor Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido lo que se habían apartado pero en la predicación mis hermanos lo empiezan a a reconocer dice y se van añadiendo mis hermanos se iban añadiendo mis hermanos nuestro Señor Jesucristo muere verdad mis hermanos y resucita al tercer día cuando esos varones galileos en hechos de los apóstoles capítulo 1 del 8 en adelante que le dijeron los ángeles a los varones dice varones galileos que estáis mirando al cielo así como lo han visto dice partir dice así también de la forma que lo vieron irse dice de esa forma regresará dice hechos de los apóstoles capítulo 1 mis hermanos después que les dijeron esas palabras dice el versículo 12 mis hermanos hechos de los apóstoles capítulo 1 versículo 12 dice así entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llamaba del olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un sábado y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé Mateo y Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacob 14 todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y en aquellos días Pedro levantándose en medio de los hermanos dijo y era la compañía como de ciento y veinte en número mis hermanos entonces vemos mis hermanos dice que la cantidad va aumentando verdad mis hermanos va aumentando mis hermanos pero todos todos esos dice que eran del pueblo mis hermanos todos esos mis hermanos que se llegó a la conclusión mis hermanos que son los ciento cuarenta y cuatro mil mis hermanos ahí eran ciento veinte pero después mis hermanos de la fiesta de Pentecostés verdad en la predicación del apóstol Pedro que les empieza a decir ustedes dicen mataron dice al consumador de la vida dice al cual nuestro Dios dice ha puesto a la a su diestra dice al cual ustedes lo entregaron dice y lo mataron entonces dice la escritura dice que ellos al escuchar eso mis hermanos que al que acusaban verdad que al que llevaron allá dice que su corazón que dice se entremeció verdad mis hermanos dice Hechos capítulo dos versículo treinta y nueve mis hermanos dice así dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos para cuantos el Señor Dios llamare el apóstol Pedro les estaba diciendo que para el pueblo de nuestro Dios era la promesa verdad mis hermanos y también para los que estaban lejos nosotros estábamos lejos y para cuando el Señor dice aquel llamare dice el cuarenta y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día dice como tres mil personas mis hermanos pero estamos viendo mis hermanos que estas personas dice que eran dice del pueblo de Dios porque a eso había venido dice nuestro Señor Jesucristo dice a buscar lo que se había perdido los que se habían apartado de nuestro Dios mis hermanos dice hechos de los apóstoles capítulo cuatro mis hermanos dice que Pedro y Juan mis hermanos dice que hablaban al pueblo versículo cuatro mis hermanos dice más muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los varones dice como cinco mil mis hermanos pero como dice hablaron a quienes mis hermanos al pueblo de Dios al pueblo dice que ya se añadieron dice cinco mil entonces vemos mis hermanos dice que va en aumento verdad mis hermanos la cifra de creyentes nuestro Señor Jesucristo dice que el apóstol Pablo mis hermanos cuando subió a Jerusalén ya en ese tiempo mis hermanos ya se habían añadido muchos dice hechos de los apóstoles capítulo veintiuno y vamos a ver ahí mis hermanos que todos los que se estaban añadiendo dice que eran guardadores de los mandamientos de nuestro Dios hechos de los apóstoles capítulo veintidós versículo veintiuno y voy a leer desde el diecisiete al veintidós dice dice así mis hermanos dice y cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron de buena voluntad y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacobo y todos los ancianos se juntaron a los cuales como los hubo saludado contó por menudo contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio y ellos como lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuantos millares de judíos hay que han creído dice y todos son celadores de la ley mis hermanos de donde sacan estos grupos religiosos verdad que de ellos van a salir dice los ciento cuarenta y cuatro mil si los que iban creyendo en nuestro Señor Jesucristo dice que eran celadores de la ley mis hermanos eran dice del pueblo de nuestro Dios mis hermanos el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto cuando les empieza a decir que nuestro Señor Jesucristo que él venía predicando dice conforme a las escrituras que así como nuestro Señor Jesucristo había muerto y resucitado al tercer día dice que así él venía predicando dice primera de Corintios capítulo quince mis hermanos estamos viendo mis hermanos que todos estos eran del pueblo mis hermanos primera de Corintios capítulo quince versículos cinco y seis dice así y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos juntos de los cuales muchos viven aún y son y otros son muertos mis hermanos dice apareció más de muchos hermanos después verdad dice que apareció nuestro Señor Jesucristo a muchos a más de quinientos mis hermanos y todos ellos dice que eran del pueblo mis hermanos entonces esos ciento cuarenta y cuatro mil mis hermanos era en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo pero pasa algo mis hermanos cuando el pueblo está aceptando a nuestro Señor Jesucristo que pasa mis hermanos con la muerte de Esteban dice que cuando lo apedrean mis hermanos dice que el pueblo es esparcido verdad mis hermanos por las regiones ese es 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 esparcido por qué por temor porque en ese tiempo también verdad dice que el apóstol Pablo dice que pedía cartas para qué dice para perseguir a la iglesia y en la muerte de Esteban mis hermanos los creyentes dice que fueron esparcidos sobre las regiones por eso el apóstol Santiago cuando escribe en la carta en Santiago capítulo uno mis hermanos Santiago capítulo uno versículo uno pero todos ellos del pueblo de nuestro Dios Santiago uno versículo uno dice así Jacobo siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están esparcidas salud mis hermanos hablando de las doce tribus del tiempo de nuestro Señor Jesucristo pero aún siendo esparcidas mis hermanos no dejaron de hablar de nuestro Señor Jesucristo mis hermanos estaban esparcidas pero pero ya habían aceptado al maestro acuérdense que cuando cuando era el día de pentecostés venían dice de tierras lejanas también a celebrar la fiesta porque así dice el apóstol Pedro dice varones dice árabes y cretenses y todo eso y como ya están esparcidas mis hermanos en ese tiempo por la por la persecución sus mismos hermanos con la muerte de Esteban pues tienen miedo y se expanden por eso el apóstol Pedro cuando escribe también mis hermanos primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 hablando también de las tribus de las tribus que habían creído nuestro Señor Jesucristo primera de Pedro capítulo 1 versículo 1 dice así dice Pedro apóstol de Jesucristo a los extranjeros esparcidos en Ponto en Galacia en Cappadocia en Asia y en Bitinia mis hermanos pero porque dice a los extranjeros esparcidos verdad como hace alusión como si le está escribiendo a unos extranjeros verdad mis hermanos dice a los extranjeros dice esparcidos en Ponto pero eran extranjeros mis hermanos en el lugar que ellos se encontraban pero eran de las tribus porque estaban esparcidas pero en el lugar que estaban dice que eran a los extranjeros a los que están en el extranjero esparcidos dice en Galacia en Cappadocia en Asia y en Bitín hablándole a las doce tribus esparcidas que habían creído en nuestro Señor Jesucristo mis hermanos todos ellos siendo del pueblo de nuestro Dios porque el maestro dijo que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y que también había venido primeramente dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel mis hermanos por eso en la escuela que acabamos de ver esos 144 mil dice que la escritura los llama las primicias verdad de nuestro Señor Jesucristo que entregó dice al Padre las primicias en la lectura bíblica de la escuela dice que había una muchedumbre de gentes verdad de linajes dice de todas la tierra mis hermanos dice que también dice vamos a ver mis hermanos Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 dice así después de estas cosas mire y aquí una gran compañía la cual ninguno podía contar de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y palmas en sus manos mis hermanos entonces vemos que los 144 mil verdad mis hermanos son del pueblo de nuestro Dios personas físicas que aceptaron a nuestro Dios pero aquí pero aquí Juan dice verdad que después dice vio gentes linajes y pueblos mis hermanos dice que estaban delante del trono mis hermanos ahí es a todos aquellos mis hermanos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo y que es necesario mis hermanos ser parte del pueblo mis hermanos porque así lo dijo el apóstol Pedro porque para nosotros dice es la promesa pero también para los que estáis lejos y nosotros estábamos lejos mis hermanos si pasajes conocidos en Efesios 2.12 porque en algún tiempo dice estabas alejados sin sin la esperanza dice sin Cristo alejados de la república de Israel mis hermanos entonces vemos que esos 144.000 son las primicias de nuestro Dios y ese grupo religioso dice que de ellos va a salir cosa que la Biblia la escritura no dice así mis hermanos ahora la iglesia de Dios esos 144.000 dice el apóstol Pablo verdad son la iglesia de Dios el remanente el Israel de Dios dice la buena oliva mis hermanos y nosotros mis hermanos si queremos alcanzar esa promesa que es necesario y dice incorporarnos por medio de Jesucristo dice a esa buena oliva algunos personajes verdad gente dicen que nuestro Dios que el pueblo dice que nuestro Dios desechó al pueblo porque no recibieron a Jesucristo pero dice el apóstol Pablo dice que por la incredulidad de ellos dice que vino la salvación a nosotros como es la buena oliva mis hermanos era necesario que se quebrara mis hermanos de otra manera si la oliva no se quebraba mis hermanos no podíamos ser ingeridos era necesario que se quebrara mis hermanos y donde se quebró mis hermanos en que momento dice que cuando vino nuestro Señor Jesucristo y parte del pueblo no creyó mis hermanos y una parte creyó y otro dice que quedaron endurecidos era necesario que se quebrara para que nosotros fuéramos ingeridos dice el libro del profeta Jeremías capítulo 11 si no se quiebra mis hermanos muy difícilmente íbamos a estar ahí mis hermanos Jeremías capítulo 11 así la llama le llama nuestro Dios al pueblo oliva verde dice Apocalipsis 11 16 mis hermanos Apocalipsis perdón mis hermanos Jeremías capítulo 11 versículo 16 dice así dice oliva verde hermosa en fruto y en parecer llamó Jehová tu nombre a la voz de la gran palabra hizo encender fuego sobre ella dice y quebraron sus ramas mis hermanos si no se quiebran mis hermanos no íbamos a poder ser parte del pueblo de nuestro Dios mis hermanos ese olivo verdad mis hermanos dice que que trae que trae mandamientos estatutos y leyes y nosotros éramos un árbol silvestre que 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 quedábamos por fruto idolatría envidia verdad un árbol silvestre que da frutos amargos dice romanos capítulo 11 lo que dice el apóstol Pablo que las ramas se quebraron y nosotros fuimos cortados dice del natural a cebuche romanos capítulo 11 versículo 24 mis hermanos pero primero vamos vamos a leer el 20 donde quebraron fue dice por la incredulidad por endurecer su corazón mis hermanos parte del pueblo porque los que le recibieron eran del pueblo también dice el 20 bien por su incredulidad fueron quebradas más tú por la fe estás en pie no te ensobervezcas antes teme por su incredulidad la rama quebró luego dice el 24 porque si tú eres cortado del natural a cebuche el árbol silvestre mis hermanos donde pertenecíamos y contranatural fuiste ingerido en la buena oliva cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva mis hermanos dice si nosotros fuimos arrancados de una cebuche mis hermanos silvestre fuimos ingeridos al pueblo de Dios y hay personajes que dicen que porque la dureza de ellos Dios los desechó no porque aquí está diciendo cuanto más a estos que son las ramas naturales serán ingeridos en sus ramas mis hermanos otra vez serán ingeridos en sus ramas dice el 28 así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros más cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres mis hermanos y como se atreve a decir la gente que nuestro Dios dice desechó a su pueblo pero por causa de Abraham de Isaac y de Jacob dice son muy amados pero conforme al evangelio dice que son enemigos porque porque endurecieron su corazón pero es la voluntad de nuestro Dios de otra manera mis hermanos no podíamos ser parte de esa buena oliva de esos 144 mil donde hemos sido mis hermanos injertados mis hermanos los voy a invitar que se pongan de pie mis hermanos vamos a leer Gálatas capítulo 6 y esa buena oliva mis hermanos tiene una regla como dice el apóstol Pablo Gálatas capítulo 6 versículo 16 vamos a leerlo todos juntos mis hermanos ya hemos sido mis hermanos injertados a la buena oliva a esos 144 mil mis hermanos pero es necesario que andemos conforme a una regla estamos en la lectura leamos todos juntos el verso 16 dice así y todos los que anduvieran conforme a esta regla paz sobre ellos y misericordia sobre el Israel de Dios amén mis hermanos y cuál es esa regla mis hermanos dice de mandamientos estatutos y leyes mis hermanos dice y vamos a tener paz sobre el Israel de Dios mis hermanos esta fue la palabra de nuestro oridor mis hermanos que nuestro oridor los bendiga y paz a vosotros y 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 Gracias por ver el video.